¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no, no! ¡Qué felicito! ¡Ay, no! Es armable. Es grande. Vamos a ver. ¿Cómo va este? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hola, hola amigos. Aquí Vinician. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas. Y yo soy Alfredo Larín. Y como pueden ver gente, tenemos estos regalos que son por nuestros 200.000 suscriptores y por el millón de Alfredo Larín. Pero tenemos estos grisitos que son por la boda. Por la boda también. O sea, son personas que no las habíamos podido ver porque no habíamos venido a San Salvador y nos dijeron, nos queremos dar un detalle. Nos dijeron que no dijéramos el nombre. Ah, son unos suscriptores. Ajá, entonces nos dijeron, se los vamos a entregar. Ellos son amigos de nosotros. O sea, una vez nos dijeron de que si salíamos a comer y salimos, hicimos el tiempo para salir al bufé con ellos, ni grabar ni nada. Fuimos a comer y todo. Convivimos un día y un bonito, no recuerdo yo. ¿Cómo es el lugar donde fuimos? No se recuerdo, pero es un hotel donde fuimos a un bufé. Ajá, fuimos a comer. Solo comer fuimos. Ajá. Entonces la pasamos bien con ellos y de ahí viene y nos tenían esta sorpresa cuando veníamos. Me escribió alguien y me dijo, mira, yo vi de que ustedes ya vinieron a Marsella porque vieron una historia de nosotros. Y nos dijeron entreguilas, tenemos unas cositas para que ustedes se las queremos entregar y nosotros. Uy, amando. Ay, sí. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y miren que estamos con aquellas ganas ansiosas por ver qué será esto. Me dijo que es algo relacionado con nosotros dos, dijo. Que nos involucra Goku. Así que no sé. ¿Cómo dice ese papelito? Dice de... ¿Cómo que dice el papel rosado? Dice aquí, esposos Larín Vargas. Empezamos con este. Ajá. Tenemos que nos pican las manos. Ay no, tenemos que romper. A mí no me gusta. No quería romperlo. Ay, frío. Vení. No, no me quiero emocionar todavía. Vení al inicio. Aquí está. Yo quería algo así. Yo quería algo así. Yo quería algo así, pero mira. ¿Qué hiciste? Ay, qué abuelito. ¿Quieres? 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 La foto que subimos ahí. Ay, la quería. Miren que lo sé, lo sé. Bueno, como ellos me hallaron ese punto porque incluso yo le dije a Tillo. A Tillo yo una foto. Esta foto la quisiera por lo menos, no sé, así. Y le dije. Y me dijo que costaba no sé si 20 dólares. Y luego le pregunté por una grande y le dijo que como 200 dólares. Y le dije, ay Dios, qué foto más bonita, viejo. ¡Gracias! Es tan bonita. Obviamente ahorita. La calidad. ¿La calidad de la foto cómo hicieron? No, no perdieron la calidad. No, y miren que esto no es un Playboy o nada, sino como es en pantalla. Es una tela. Es una tela. Ay, pero así como soy yo me da miedo ahorita quitarle el nailito porque lo podemos enchucar. Aquí lo vamos a poner. Aquí lo vamos a poner, ya está. Y ya cuando tengamos ya nuestra casita, ya la vamos a llevar. Porque siento que ahorita donde estamos y un cara sucia en el cuerpo de Apelos. A la verga, Goku. A la verga, Goku. Sí, es que me está llamando. Miren, miren. Aquí lo vamos a poner, miren. Sí, así ya vaya de verdad. Sí, yo ya lloraba. Aquí ve. Tiene que estar como en medio. Así ve. Miren. Ya la voy por Álp genial. No! No! Ok, la voy gentle niña ¡اذ mirad! Ay, ay! Un ratito. Es que tengo miedo a golpear. Es que sé la gente, pero la calidad en una tela así. La calidad de la foto. Más제 langotol ahí para acá mejor que ahí. Pero ¿cómo han conseguido la foto sin esa calidad? Sí! Ay, yo no sé. Gracias. Pero ¡aי sí! Mi Blanca no te llevará aquí. Hay queonnen esta foto sin el aire. Y desde que yo vi que a Trine nos tomó esta foto me gustó porque... Este es un sentimiento que no se imaginan. Por eso me encanta esta foto porque yo iba con aquel sentimiento y es donde nos encontramos. Alfredo estaba llorando y nos abrazamos y nosotamos. ¡Eso es tabanito! ¡Tabanito, muchas gracias! Yo sé que ellos van a ver este video. ¡Ay, mía! ¡Espera que yo no puedo creer! ¡Ay, Luca! Me escuché todo y la foto sí me ha gustado. ¡Aaah! La pingüis emocionó este, yo también, pero es que puta que loco. ¡Ay, no, no, mi pingüinita! ¡Venga, a ver! ¡Pingüis, cómo le caes! Es que cuando me gustas, no, 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 no te. ¡Pingüis! ¡Ya, güey! ¡No, es que no sé cuánto me gustaba! ¡Busquéamelo, busquéamelo, señor! Es que si viene a quedar así, está bien bonito, pero... ¡Aaah! ¡No, no, no te viene a ver todo! ¡Ay, no! Es que está bonito, busqué. ¡No! Es que sí, es que sí está bonito. ¡Ay, no sé! Y nunca hicimos la sección, pa. Nunca hicimos la sección. Pero esa sección de fotos está todavía ahí, que la vamos a hacer. Sí, la vamos a ver, la vamos a hacer. Es que está tan bonita esta. Pues nos tenemos que conseguir, quiero ver. ¡Ay, pingüis! Es que esto se pone ahí. Con clavos me lo he hecho ahora. Sí, eso sí, hoy mismo se puede poner, se ponen unos clavitos y ya. Con clavos me lo he hecho ahora, ya mucho voy a poner clavos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo soy un tarado. Vaya, y ellos mismos que nos dieron esto, gente. Nos dieron todos estos regalitos. Nos dieron estos cuatro regalitos más. Aquí tienen nombres para quién son y todo. Ajá, estos. Ajá, entonces. Vaya, yo voy a comenzar con este pequeñito. Dice Alfredo Larín, pero trae una nota aquí. Tiene el logo del canal, mira, verán qué original. Y dice, cuando watches este regalo, vas a pensar, todos mis deseos se van a cumplir. Postata, si ocupas este regalo, no vayas a pedir chones como... Vamos a ver. Debe ser lo que me estoy imaginando. Bueno, miren, ellos son esposos. Sí. Las personas estas son esposos. Nosotros salimos con ellos, pues sí, porque ellos son unos esposos bien humildes. Y nos pusimos a platicar y convivimos así un día sin grabar ni nada. Y ellos nos dijeron que grabáramos, verdad? Y ellos no iban a salir en el video porque les da pena. Entonces nosotros salimos con ellos, o sea, sin grabar. O sea, quisimos como convivir con ellos y bueno... Ellos son de aquí, de El Salvador. Uy, le dieron una esfera de Goku. Qué bonitito. ¿Cuál es tu deseo? Ah, ya entendí la cartita. Dice, cuando guache este regalo vas a pensar todos mis deseos se van a cumplir. No, sal de ahí. Cumple nuestro deseo. El deseo de esta medicina. Ah, sí. ¿Qué dice? ¿Y por qué te pones erizo? Es que no. ¿Y por qué te pones? Que al fuego a la línea llegan los 10 millones de seguidores. Gente, ¿se imaginan que llegáramos a 2 millones este año? Vean a mi medio. No, cumple este deseo. No, gracias de verdad. Qué bonito está esto, la verdad. Uy, ya me hace sentir raro. No, porque él es un suscriptor y me entregó esto a mí. Y yo le entregué unas esferas a Fernan, o sea, me hace sentir raro. Ajá. Hoy voy a abrir el mío, gente. Bueno, quiero ver. Este solo dice para Judith Delarín, dice. Ah, ay. Voy a ponerlo por acá. Alfredo me dijera que a mí me emociona. ¿Este? A ver ese. Ajá. ¿Qué es esto? Ay, mira Alfredo. ¿Puede qué? Es una recalentadora de sándwiches. Ah, para hacer sándwiches. Qué bonito está, gente. Miren. No sé si fue por estos regalos o por ese que me dijo. Es algo que a Judith le emociona bastante. Buena, qué chido. Esto se pone aquí, ve. Buena. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Y ella también dijo que me emociona porque las cosas de cocina me emocionan así. Ay, gracias. Ay, ya tenía otra. Ya tenía otra. Sí. Vaya, dijo que había dos cosas de Goku. Me imagino que esto es de Goku. Vamos a tratar de cifrar el mensaje ahora. Dice. Bueno, tiene otra vez el ojo de nosotros, del canal mío. Y dice. ¿Qué onda? Sabemos y vimos todo el proceso de su boda. Sabemos que eso no es fácil. Yo me casé con mi esposa cuando tenía 21. Y fue difícil. Pero es algo que cambió mi vida, pero para bien. Y por esa razón sé que lo difícil es lo que más vale. Y por esa razón sabemos que ustedes estarán muy felices juntos. Y queremos darles estos regalos como muestra de nuestro cariño. Nos acuerdan mucho cuando empezamos. Y queríamos darles algo especial. Espero les gusten estos regalos. Atentamente, matrimonio anónimo. O sea, ellos no quieren. No es un matrimonio. Ajá, no quieren dar. Ellos nos dieron también una cartita. Pero eso solo es para nosotros. No, no las podemos mostrar. O sea, él dijo que no quería que las mostrara a uno porque se las mostrara a uno. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver el pedo. ¿Ustedes o ya? Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. No lo creo. ¡Huela! ¿Una figurita de acción? Sí. ¿Quieres ver si ya? Descargada. Es armable. Es grande. ¡Ay, no! ¡Una ensaca! Esta es mi primera figura de acción y así se los digo. Yo creo que este es cuando un Goku. Bueno, no me acuerdo bien de... Pero que aquí es donde está aprendiendo a hacer el... La... Me llamo la 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 que viene. Lo de los Namakuse. Namakusein creo que es verdad. ¡Huela! ¡Ah! 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 Se les gusta el silencio. Gracias, viejo! Gracias. De verdad me gustan demás... ustedes saben que me gusta Goku. Y... Goku siento que nos ha venido... Bueno en mí caso me doy muchas lecciones de la vida. ¿Entonces para mí Goku es como no sé? Entonces es como mi maestro. ¿Entonces de verdad muchas gracias esto? Estas cositas así de Goku para mí marcan muchas cosas en mi vida. Y gracias. O sea yo vi esta recuerdo cuando estaba pequeño. Pero sí entonces cuando Goku andaba así. Andaba aprendiendo a hacer la de transformarse, de pasarse... de transportarse. Gracias. Ahorita qué recuerdo, te estabas preguntando sobre la calidad y esa no es la calidad original. No es la calidad original. O sea, sí se mira bien bonito, pero recuerdo que un día la Jenny me dijo que descarguenme las fotos más bonitas. Y me dijo que al peor les guste. Y yo le descargué un montón. Ah, sí, entendíme de que la se graba el gono. Le ayudó. Le ayudó y ahora entendemos por qué. Pero yo no se la mande por documentos, porque si no manda las fotos por documentos, me pierde calidad. Entonces yo vine y solo me metí al álbum y a ti lo he hecho en esa página y le descargué las fotos. Y aún así mira la calidad que tienes. Y aún así se mira pero bien bonita y la calidad. Pero es que escogieron la foto. Ay, no, es que eso está mal. Ahí está el sentimiento cabal del momento. Ya me voy a animar y voy a hacer otra foto así, gente. Ay, eso está bien. Me gusta. Y me gusta más, más por el sentimiento que yo seca de lo que sentí ese día. Ay, ha frido un poquito. Me da nervioso, me le chupo un orejo. Bueno, y voy a abrir el otro regalito, que siempre es de parte de ellos. Y bien lo dieron en el toque, fío. O sea, a ustedes le dieron esas cositas para reconectar. Yudipa, Yudip de la I. Vamos a ver. ¿Qué es? Yo me imagino que es una cacerolita. Sí, pero por antes. Una poro que voy a sacar. Miren, esta es una cacerola, gente. Qué bonita está, oh Dios. Sí, pesa un montón. Y aquí es para hornear o hornear. Y para hacer los ingredientes, aquí se hacen los panqueques. Con nombre, los caicos, que no hay que llamar. Y miren, falta gente. Miren esto, es para hacer algún pan horneado. Y miren, para melir. Y esto es como para untar las cositas a las carnes. ¿Ah? Sí, esto es como para hacer la chimichurri. Y miren, esto se nota mía, es una medidora. Ay, eso es para limpiar. Sí, está bonito, gente. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. No nos quedan más palabras ahorita mismo. Yo sé que ustedes van a ver este video. Pero ahorita mismo les vamos a escribir, nomás terminamos de grabar. Y otra cosa, ahorita mismo vamos a leer la carta. Sí, ahorita vamos a leer la carta porque aún no la hemos leído. Porque, fíjense, espero que lo hiciéramos cuando estuvimos haciendo el video. Para sentir aquí el sentimiento. Y también miren que les quiero mostrar estos regalitos que tengo aquí. ¿Qué? Esto lo dio almacenes por tío. Miren que por llegar a mis 200 mil suscriptores, me regaló esta bonita cacerola. También esta u otra, miren. Y un comalito. Eso nos lo dio. Y bueno, ya tiene la ayuda de bastante material para cocinar. Y lo más bonito, gente, que yo les voy a mostrar cómo utilizar. Estas cacerolas. ¿Saben qué? Lo gracioso de esto. Que esta cacerola es traída de fuera del país. O sea, de Colombia. El dueño la va a traer él. Y entonces, supuestamente este es un material. Pero que no cualquiera lo ha. O sea, no sea en cualquier comercial de acá. Entonces, se la regaló la Judy para que, o sea, a ver que cocine. Él ha visto de que ella cocina. Entonces le dijo, Tene, te voy a regalar esto para que lo tengas ahí. Sí, gente. Y como a ustedes les gusta mi receta, pues les voy a explicar ahí cómo, qué vamos a poder hacer en esta cacerola. O qué vamos a hacer en este comalito. Miren que a mí me gustan bastante los comales. Y este chiquitito podemos hacer como, porque yo tenía un comalito, pero era de teflón. Entonces, como que tenía que utilizarlo. Porque yo sentía que se me iba a pegar la carne. Porque no es tan bueno. Pero es que sí, miren. Aquí sí vamos a poder hacer carne a la plancha. O pechuga a la plancha. Así que, esperen este video, gente. Bueno, este es todo el regalo que nos dieron ellos. Para mí, yo me quedé encantado con estas dos cositas. Yo quedé encantadísima. Y a mí me gustó esta muñeca bastante. Miren, sé que yo. Yo tengo un pequeño lugarcito así en cara sucia. Cuando yo le he dicho a la Judy que el día de que yo tenga mi casa propia, algún día, hay que soñar. Porque en esta onda hay que soñar. Yo le digo de que yo quiero... Bueno, esa esquinita la tengo. Tengo unas casasitas de Goku. Tengo unos muñequitos de Goku. Unos llaveros de Goku que me llevo tilio. Tengo varias cositas ya de paja en paja. Entonces, ahorita voy a ir a agregar este. Porque... Ya vamos a ir a aventar la chingada ahí. Con el lado que tengo ahí. Vamos a poner este chico. Vamos a poner este. Ajá. Entonces, muchas gracias de verdad. Mi sueño es llenar una cosita así como de selección. Pero ya compré un Funko de edición ilimitada. Pero es que a mí me cuesta hallar esas cosas. Entonces, a veces no sé cómo comprar. Y dicen de que hay uno que uno tiene que saber comprar. Entonces... Oye, pero ve que este está bien bonito. Gracias. Sí. Vaya, gente. Ahorita queremos decirles de que ayer es que andábamos en una popa. Ah, en una popa. Unas personas también de donde Keifra nos tenían un regalo. Entonces, ahorita les vamos a dejar ese click. Antes de despedirnos cuando nos dieron otros regalos de la moda. Así que nos dejamos con esa paz. Bueno, gente. Resulta de que... Da, Pingo. Y que les cuente. Es que aquí, miren, nos tenían un regalito. Yo creo que es de parte la boda. Aquí dicen, miren, que Dios Todopoderoso los bendiga en su hogar hoy y siempre. Y que todos sus sueños se cumplan. Feliz. Ah, un... Ah, pues no vamos a estar en la moda. Feliz. Un millón por los suscriptores. Un millón y doscientos, Judy. Ah, así es que estábamos. Estábamos celebrando todo, gente. Los queremos mucho, Judy y Alfredo. Familia González, Abby, Eduard. Mary. Ajá. Arroz, Mary. Adelanten sus proyectos y vidas. Y quién es la autora de eso? Ella. Ella, miren. Ella que está bien. Gracias, de verdad. Y también le han dado algo a ti, dime. Sí, miren, miren. Yo quiero reconocer algo aquí y lo voy a hacer público. A mí es que ella me tiene un gran cariño. Sí. La aprecio. Igual yo la quiero mucho y la aprecio mucho. Ustedes saben de que estoy a... Bueno, justamente ahora estoy llegando a ochenta y tres mil en mi canal. Y ya estoy a diecisiete mil de los cien mil. Y ella me está haciendo un regalo de los cien mil. Y dice que Dios Todopoderoso te bendiga a ti en tus dos proyectos y éxitos. Te queremos mucho. Familia González, Abby, Eduardo y Rosemary. Ah. Que lo rompa. Que lo rompa. No, que lo rompa, que lo rompa, va. ¿Lo vemos ahorita? Sí, ahorita, ahorita. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ustedes saben o es el suyo? Sí, sí, también. Ahorita lo vamos a grabar. ¿Qué? No molestes vos. No molestes vos. Tienes los regalos. Tienes los regalos. Tienes los regalos. ¿Es una radio? No. No, hijo de Monix. Obvio que me va a gustar. Yo recuerdo verlo. Tiene dos opciones. Una, la conecta o dos, le pone batería y se va a escuchar por allá. Tienes los regalos. 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 Sí, tienes los regalos. Sí que los regalos. Tienes los regalos. Miren, ella la vamos a ver ahí, pero ella está recién vacunada. Y ustedes saben que después de que lo vacunan a uno, queda así como... Ya está delirando ahorita. Vamos, pingüí. Le voy a dar el honor que lo rompa a usted. Vamos a ver que es ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, tiene que abrirla toda Vamos a ver ¿Qué será? ¿De qué estaba pensando? Una vez lo vimos ¡Ay, qué bonito! ¡Es cierto! ¡Qué chivo está! Este es de barro, creo que trae el grande, el mediano y el chiquito ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonita está! ¡De verdad! ¿Este es el papá? ¿La mamá? ¡Ay, qué bonita está! Este es el bebé Pero falta todavía Pero ahorita hace el reemplazo a la chola Así que hace la chola Ah, ese soy yo, bebé ¡Ajá! ¡Y barrigón también! ¡Y barrigón! No, pues muchas gracias Te voy a dar un abrazo Yo necesito de un abrazo No, gracias, de verdad No, yo los estimo bastante Porque a pesar que tú ya llegaste a los... ¡Gracias por lo que te llamó! No, no, realmente ya llegaste al millón, ¿verdad? Y siempre seguir con esa humildad que se caracteriza y todo lo demás Y siempre, ¿verdad? O sea, nosotros los estimamos bastante a los narines ¡Gracias! Y desde cuando fuimos con Denny, ¿verdad? En Kei y Frank Pues pensaba yo que íbamos a ir, vamos a ir antes de la boda Pero no se nos dio y no pudimos Pero ahorita que se dio lo que me he venido aquí a poco Pues yo les tenía ahí ese presente, ¿verdad? Nos estimamos bastante Y gracias por venir a mi, a mi casa ¿Nos podemos quedar? Sí, se pueden quedar, no hay ningún problema Sacamos masillas y nos sentamos Con la gomita vamos a ver Con la gomita, ahí está la gomita ¿Y porque no sale? No sale A ver si me la dan, a ver si se deja Es que a mí me intentó morder No, no te vamos a morder No, es que así Es un besito de amor ¿Gomita, vení? Es un besito tuyo Sí, mi amor ¿Ven que no me muerde si... No, no muerde ¿Van a ser el gato? ¿Te parece? ¡Ay, chanfla! ¿Qué pedo? 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 ¿Me voy a llevar por allá a ver si se ve bien? ¡No! No ¿Mí lejos no? Mira, mira Ya siente, mira No, es que no le gusta estar a jugar en casa ¡Ajala bien! Ponela ahí Se van llevando los dos Ahí viene, miren, miren, miren ¿Qué puede ser? Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Ahí están sus besos Allá duerme Esa es su camita Mira, está sus besos ¡Ay, qué bonita la gomita! ¡Ay, qué bonita! Sí es amigable Así que, mi margueris Hasta aquí vamos a ir dejando este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video ¡Vídeo!